Hola mi gente bonita, espero que estén muy bien El día de hoy te voy a enseñar a patronar una pantaloneta de niño y a escalarlo en varias tallas Así que busca lápiz y papel porque comenzamos En este caso no voy a trabajar a una escala media, sino que voy a trabajar a tamaño real Ahora vamos a hacer un rectángulo que tenga de largo 38 cm y que este tenga de ancho 32 cm Y unimos con líneas rectas Ahora de este orillo pues te me subes 12 cm en este orillo y 12 cm en este orillo Y unimos con una línea recta Luego de este orillo te metes 9 cm en este orillo y 9 en esta línea Y trazas otra línea recta Y por último de este orillo te me subes 2 cm y aquí 2 cm Y trazamos otra línea Y de esta línea te metes 4 cm Ahora en esta línea te subes 7,5 cm Y de esta punta en forma diagonal colocas 4 cm Luego en esta línea te metes 3,5 cm Y de esta línea te metes 4,5 cm Ahora de esta punta te me bajas 6 cm Y vamos a darle forma pues a este patrón De este punto a este uno con una línea recta Luego de este punto a este uno con una línea recta Y de esta punta a este y a este hago una curvita Luego de este punto a este me voy con una línea recta Y de esta punta a esta trazo una línea recta Igualmente en esta línea Y este sería el patrón de la parte posterior Ya este patrón tiene agregado los 4 centímetros que le vas a doblar para colocarle el elástico Este es la línea del costado Y este es la línea de cintura Este es la línea del tiro Y esta es la línea de cadera Ahora este orillo que yo le dejé aquí es los 2 centímetros para el ruedo Y recuerda siempre colocarle el hilo de la tela Y te sirve para las tallas 2, 4 Vamos a hacer lo siguiente Este orillo lo voy a doblar por esta línea Así de esta manera Y luego corto Y bueno ya quedaría cortado el patrón posterior Y ahora miren esta es la parte del ruedo que doblamos Y no comerle centímetros de costura de esta punta ni de esta punta Ahora voy a hacer el patrón de la parte delantera Y así poder hacer el escalado Y vamos a hacer otro rectángulo que tenga de largo 34 centímetros Y que este rectángulo tenga de ancho 25 centímetros Y unimos con líneas rectas Y luego este sobrante lo voy a cortar Primero de este orillo te subes 12 centímetros en este orillo Y 12 en este orillo Y unimos con líneas rectas Luego de este orillo te metes 4.5 centímetros en este orillo Igualmente 4.5 centímetros en esta línea Y trazamos una línea recta Y por último de este orillo te subes 2 centímetros Y hacemos otra línea recta De esta línea te metes 2 centímetros Y de esta línea te bajas 2 centímetros Ahora en esta línea colocamos 6.5 centímetros Y de esta punta en forma diagonal Colocamos 2.5 centímetros Luego en esta línea colocas 2.5 centímetros Y en esta línea 4 centímetros Estos dos puntos los uno con una línea recta Igualmente de este punto a este Luego de este punto a este y a este Hacemos una curva Y de este punto a este Hacemos una línea recta Luego de este punto a este Hacemos una línea recta Igualmente en esta línea Y así quedaría listo el patrón delantero En las tallas 2.4 Y recuerda que estos dos centímetros es del ruedo Entonces a este patrón también se le va a doblar por esta línea Y luego cortamos Y ahora voy a hacer lo siguiente Este patrón lo calqué en un papel pues más espacioso Y sin tener el rectángulo, las líneas A diferencia que yo calqué este patrón Sin agregarle los 2 centímetros de ruedo Eso se lo puedes agregar tú después Ya al final del video te explico cómo le agregas los 2 centímetros para cada talla La línea de cadera la voy a sacar un poco más Como una línea de guía Igualmente esta línea la voy a subir un poco más así de esta manera Y luego para la siguiente talla a la que voy a escalar Voy a utilizar el color azul Y ahora voy a escalar a las tallas 6, 8 De esta puntica de la línea roja voy a sacar medio centímetro Igualmente voy a llevar estos medio centímetro por toda esta línea Y medio centímetro aquí Ahora de esta línea voy a bajar un centímetro Y uno aquí Luego de esta línea voy a subir 1.5 centímetro Igualmente por toda esta línea Y de esta línea del costado voy a sacar 1.5 centímetro Y la llevaré por toda esta línea Y ahora estos puntos los voy a unir con una línea recta Igualmente uno con una línea aquí Luego estos puntos también los uno con una línea recta Igualmente estos puntos Aquí en la entrepierna también uno con una línea recta Y aquí hago llegar una linecita Y ahora voy a escalar a las tallas 10, 12 Utilizando el color verde Y es el mismo procedimiento que hice para las tallas 6, 8 De esta punta de la línea azul voy a subir 1.5 centímetro Igualmente esta medida la llevo por esta línea Y de la línea del costado voy a sacar 1.5 centímetro Y la llevo por toda esta línea Luego de esta línea azul bajo 1 centímetro aquí Y 1 centímetro acá Y de esta línea de la entrepierna saco medio centímetro Ahora estos puntos los uno con una línea recta Estos puntos también los uno con una línea recta Igualmente aquí en la parte de la cintura Y aquí hago llegar una línea hasta la línea azul Y ahora mi corazón de haber escalado pues la parte posterior Voy a escalar la parte delantera Este patrón también lo calqué Igualmente le doblé la parte del ruedo Y lo calqué por esta línea Y es el mismo procedimiento como lo hice para la parte posterior Primero esta línea la voy a sacar un poco más Igualmente esta línea Y voy a escalar para las tallas 6, 8 mi corazón Ahora de esta línea voy a subir 1.5 centímetro Igualmente voy a llevarla por toda esta línea Y de la línea del costado voy a sacar 1.5 centímetro Luego de esta línea bajo 1 centímetro Así de esta manera Y de esta puntica saco medio centímetro Y lo llevo por toda esta línea Y ya de tener todos estos puntos Ahora pues le vamos a dar forma a esta talla Estos puntos los uno con una línea recta Y aquí trazo una línea pequeña Luego estos los uno con una línea recta Igualmente estos puntos Y aquí también trazo otra línea Ahora voy a escalar a las tallas 10, 12 Haciendo el mismo procedimiento De esta punta subo 1.5 centímetro Y la llevo por esta línea Luego de esta línea del costado saco 1.5 centímetro Y lo llevo por toda esta línea Ahora de esta línea bajo 1 centímetro Y de esta punta saco medio centímetro Y ya de tener todos estos puntos Uno de estos puntos Así de esta manera Así de sencillo mi corazón Ya tenemos escalado el patrón de la parte delantera En las tallas 2, 4, 6, 8 y 10, 12 Ahora te voy a explicar Cómo agregarle los 2 centímetros para el ruedo Voy a hacer el ejemplo con la parte posterior El ruedo va a tener un anchor de 2 centímetros Así como hice para el patrón principal Entonces yo hago lo siguiente Yo coloco el patrón posterior Así de esta manera Este mismo procedimiento Lo hace para todas las tallas De la línea verde bajo 2 centímetros Que es el anchor de mi ruedo Luego los uno con una línea recta Así de esta manera Y corto por esta línea Ahora voy a doblar por la línea verde Y al doblar Yo corto en la parte del costado Y corto en la parte de la entrepierna Y al abrir Mira, ya quedaría listo el ruedo Pues de la talla 10, 12 Igualmente la haces para la parte delantera Yo estoy trabajando 3 patrones Incluyendo 6 tallas O sea, que el patrón principal Me sirve para las tallas 2, 4 El patrón del color azul Me sirve para 2 tallas Para las tallas 6, 8 Y el último patrón Me sirve para las tallas 10, 12 Y ahora te voy a enseñar 2 tipos de bolsillos Si quieres colocárselos A esta pantaloneta Primero está el bolsillo Sobrepuesto Y segundo Está el bolsillo Escondido Para el primer bolsillo Te me buscas Otro papel Y voy a hacer un rectángulo Que tenga de largo 18 centímetros Y que este tenga de ancho 12.5 centímetros Luego de esta línea Te metes 4 centímetros Y en esta línea te bajas 11.5 centímetros Ahora de esta línea Te subes 8 centímetros Y en forma diagonal Colocas 3 centímetros Luego en esta línea Colocas 6 centímetros Y estos dos punticos Los unimos con una semicurva Y estos tres puntos Con una curva Y aquí remarco Con líneas rectas Y este sería El bolsillo Sobrepuesto Número 1 Esta es la línea Que va en dirección Hacia la cintura Y esta es la que va En dirección Hacia el costado Ahora Este bolsillo Lo calqué En otro papel Así de esta manera Y voy a escalar A las otras tallas La primera talla Que voy a escalar Será para las tallas 6-8 Y es muy fácil De esta línea Saco 1 centímetro Y llevo Este centímetro Por todo Alrededor De esta línea Y de esta punta Bajo Medio centímetro Y de ese punto Saco 1 centímetro Igualmente Saco 1 centímetro Por esta línea Luego De esta punta Saco 1 centímetro Y uno Con una línea recta Así de esta manera Luego De este punto A este Los uno Con una semicurva Y estos puntos Con una línea recta Ahora estos puntos Los uno Con una curva Y aquí Con líneas rectas Ahora voy a escalar A las tallas 10-12 Y es el mismo procedimiento De esta punta Saco 1 centímetro 1 centímetro Igualmente De esta punta Saco 1 centímetro Luego De esta punta Abajo Medio centímetro Y saco 1 centímetro Y llevo Este centímetro Por esta línea Ahora Este mismo centímetro Que saqué Lo voy a sacar Por toda Esta línea Así De esta manera Y luego Uno Estos puntos Con una línea recta Y estos puntos Con una semicurva Luego Luego Estos los uno Con una línea recta Y estos Con una curva Ya quedaría listo El escalado Del bolsillo Sobrepuesto Ahora El segundo Bolsillo Que voy a patronar Será El bolsillo Escondido Y te me buscas Otro papel Y voy a hacer Otro rectángulo Que tenga de largo 18 centímetros Y que este Tenga de ancho 12 centímetros Y unimos Con líneas rectas Ahora De esta línea Te metes Un centímetro Y de esta línea Te subes 4.5 centímetros En este orillo Y te metes Por esta línea 4.5 centímetros Ahora En forma diagonal Colocas Dos centímetros Y de este punto A este Unes con una semicurva Y estos tres puntos Con una curva Y esta puntita La redondeamos Un poquito Así De esta manera Luego Aquí remarcas Con una línea recta Igualmente En esta línea Y así quedaría listo El bolsillo Escondido Este es el bolsillo Número 2 Esta parte Es la que va En dirección Hacia la cintura Y esta Es la que va En dirección Hacia el Costado Esta es la talla 2 4 Ahora Este bolsillo Lo calqué En otro papel Así de esta manera Y lo voy a escalar A la talla 6 8 De esta línea Voy a sacar 1 centímetro 1 centímetro Igualmente Llevo este centímetro Por toda esta línea Al llegar acá Y luego De esta línea Bajo 1 centímetro Y lo llevo Por toda esta línea Al llegar aquí Voy a unir aquí Con una línea recta Igualmente Estos puntos Luego Estos los uno Con una línea recta Y de esta punta Me vengo Con una semicurva Hacia este puntico Así de esta manera Y aquí hago Una curvita Y esta puntica La redondeo Un poquito Y me quedaría Así Ahora Voy a escalar A las tallas 10 12 Haciendo el mismo Procedimiento De esta punta Saco 1 centímetro Igualmente Lo llevo Por esta línea Y de esta línea Bajo 1 centímetro Y lo llevo Por toda esta línea Hasta llegar Aquí Aquí uno Con una línea recta Igualmente Estos puntos Luego Estos los uno Con una línea recta Y de este punto A este Me vengo Con una semicurva Y aquí Con una curva Y esta puntica También La voy a redondear Así de bonita Ahora Ya tenemos Los dos bolsillos Listo El sobrepuesto Y el escondido Para el sobrepuesto Él ya tiene listo Pues la bocadura Del bolsillo Ahora Para el escondido Primero Para la talla 2-4 De esta punta Bajo 2 centímetros Y de este punto Yo bajo 8 centímetros Y este sería La bocadura Para el bolsillo En la talla 2-4 Ahora para la talla 6-8 Nuevamente En esta línea En esta línea 2 centímetros Y de ese punto Bajo 9 centímetros Y ahora Para la talla 10-12 En esta línea Bajo 2 centímetros Y de ese punto Bajo 10 centímetros Así de sencillo Mi corazón Ahora te voy a poner El ejemplo Con este patrón Recuerda Que yo al principio Te dije Que aquí Yo le había agregado 4 centímetros Para el elástico Bueno Esos 4 centímetros Los voy a marcar Y trazar Una línea recta Y supongamos Que ya tiene el elástico Y yo lo doblo Así de esta manera Entonces De esta costura Quiere decir Partiendo De los 4 centímetros Que doble Para el elástico Es donde tú vas a colocar El bolsillo Primero El sobrepuesto Lo colocas Así de esta manera Quiere decir Por toda La costura Del elástico Si lo quieres Colocar Un centímetro Más abajo Lo colocas Como tú lo desees Ahora El bolsillo Escondido Va Desde la costura Del elástico Y aquí también Le debes de colocar La bocadura Del bolsillo Así de esta manera Entonces Este bolsillo Iría En la parte Interna Por eso es que yo lo llamo Bolsillo Escondido Y así mismo Lo haces Para todas Las tallas Así de sencillo Si vas a trabajar En una talla 6-8 Tú lo que haces Cortar Por la talla 6-8 Y haces El mismo procedimiento Como te expliqué En este Mis corazones Estos patrones Ya tienen incluido El centímetro De costura Yo le dejé Un centímetro Para costura Excepto Debes de agregarle Los dos centímetros Para el ruedo Como ya te lo expliqué ¿Qué telas puedes usar? Pues para hacer Estas pantalonetas Puedes usar Como telas de punto Y telas rígidas No importa Porque la pantaloneta De niño Siempre va anchita Ella no va al cuerpo En la cajita de información Te voy a dejar Los nombres de telas Que puedes usar Pues para realizar La confección De esta pantaloneta No olvides En seguirme En mis redes sociales Como Marijen Mi rinconcito de ideas Y en suscribirte En mi canal de YouTube Y activar la campanita De notificación Si quieres aprender Más de escalado Porque te encanta Hacer prendas En varias tallas Pues pincha Aquí arriba Y vas a encontrar La lista de reproducción Con todas mis clases Así que mi gente bonita Les envío Un fuerte abrazo Que mi Dios Me les bendiga Y las espero En un próximo video Chao Chau